Bastante complicados. En lo personal, ¿en qué porcentaje físicamente crees que llegan ustedes para este partido? Sí, bueno, gracias. Sí, físicamente creo que llegamos un poco cansados, creo que el viaje es cansado, pero creo que el día de ahora toca recuperarse de la mejor manera para ya el día de mañana estar de lo mejor para afrontar este partido. Bueno, me imagino también que han estudiado también a todos los rivales. En este caso, ¿qué aspectos han estudiado de Honduras en los que ustedes creen que también pueden sacar ventaja? Sí, el profe es bien analítico en eso, creo que estudiamos mucho el rival. Poco hemos visto de Honduras, creo que ahora por la noche veremos mucho de ellos. Entonces, ahí uno como jugador tiene que sacar el análisis para tratar de hacer bien las cosas del partido. ¿Qué partido se imaginan o qué partido también esperan ustedes tomando en cuenta de que matemáticamente la selección también todavía puede lograr el objetivo y que también ya han surgido de puntos las dos opciones? Sí, va a ser un partido difícil. Más Honduras acá en casa de buena selección, entonces nosotros esperamos sumar. Nosotros vamos a tratar de dar lo mejor como selección y tratar de llevarle los tres puntos para casa. Por acá, Televisentro. Rayan, mucho gusto. Rigoberto Rivera de Televisentro de Miseras Unidas. El profe Hugo Pérez anoche que llegó me dijo que le sorprendía la posición en la que está Honduras. ¿A usted también le sorprende y partiendo de eso, cómo espera la actitud de Honduras mañana? Sí, igual me sorprende porque Honduras es una buena selección, tiene muy buenos jugadores. Creo que no merece estar ahí, en ese puesto, pero esto es así. En el fútbol hay cosas así, entonces nosotros nos vamos a preocupar por hacer el trabajo de nosotros y sacar los tres puntos. ¿Todo deporte? Rayan, Francisco Ferreira. Por las circunstancias en las que se está viviendo este partido y este cambio generacional, ustedes que son los de mayor trayectoria, ¿cómo sientes venir a definir una ronda prácticamente pegándose al último lugar con el país germano? Sí, yo creo que es bien difícil para uno como jugador porque uno quiere estar en los mejores lugares, más cuando representas a tu país, pero esto es así. Creo que nosotros es un proceso que llevamos, vamos a tratar de trabajar de la mejor manera para sacar estos puntos que quedan y no quedar muy abajo en la tabla. ¿Tropico? Bueno, Rayan, se habla de un clásico centroamericano ante Honduras y hay una estadística donde dice que El Salvador nunca ha ganado acá. ¿Crees que este sea el mejor momento para cortar esa racha y ganar por primera vez aquí en suelo hondureño? Sí, creo que este es el momento ya que Honduras no le está pasando nada bien, entonces, como te digo, pero estos partidos siempre son complicados. Nosotros vamos a tratar de quedarlo mejor y romper con esa mala racha que tenemos para llevarle los tres puntos a casa y poder sumar. ¿Tengo otra pregunta, compañero? Sí. Cuando ustedes jugaron este partido ante Estados Unidos, al margen de que perdieron, las sensaciones que hemos visto y leído del aficionado es que ustedes han dejado una buena imagen. ¿Eso crea optimismo? ¿Cómo se proyecta ante ustedes previo a este partido? Sí, creo que uno como jugador, después de dejar una imagen con una selección fuerte que es Honduras, perdón, Estados Unidos. Creo que uno como jugador se motiva porque ha hecho las cosas bien, una gran selección, entonces hoy venimos motivados aquí en Honduras. Creo que no fue el resultado que queríamos, pero dejamos buenas impresiones, entonces eso dice que estamos haciendo las cosas bien y por eso estamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos con Brian Candaverde. Gracias, Brian. Estamos a la espera del profesor Hugo Pérez. Gracias. 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 Bueno, comenzamos con las preguntas con el profesor Hugo Pérez. Yulisa Sánchez Profe, tras haber disputado Un muy buen partido en líneas generales Ante Estados Unidos ¿Qué aspectos tiene que mejorar La azul y blanco para enfrentar A Honduras el día de mañana? Yo creo que más que todo Crear más oportunidades de gol y concretarlas Bien simple, a lo contrario no podemos ganar Gracias Gracias, buenas tardes profe Anoche usted nos contaba su sorpresa Por la posición en la que es Honduras Acaba de decir el profe Darío Gómez Que es probable que él quiera ver también otro futbolista De los que no ha utilizado Independientemente de eso, ¿usted espera Honduras Fuerte, derrido, con una actitud desde un principio? Yo creo que sí, yo creo que Cuando un jugador juega para su país Pienso yo porque Lo digo por experiencia No importa en qué posición esté Siempre cualquier jugador Que tiene un compromiso con su país Quiere hacer lo mejor por su país Así que no esperamos menos nosotros Porque Honduras no haya ganado todavía O esté en la situación que esté Me agrada ser un partido difícil Pero espero que sea un partido Abierto en parte de los dos Básicamente Ni ellos ni nosotros tenemos nada que perder En realidad Para el fútbol sería bueno Que fuera un partido abierto Profe, bueno tengo varias preguntas La primera es ¿Habrá rotación con respecto al once titular Que se utilizó en Ohio Teniendo en cuenta que también El Salvador El próximo dos creo Juega contra Canadá Sí Es difícil mantener Que un jugador te juegue 270 minutos En ocho días Es imposible No eres humanamente correcto Eso hacerlo Hoy veremos después del entreno La situación de los jugadores físicamente Pero creo que sí No hay ninguna duda Que van a haber algunas rotaciones La situación que están viviendo Los dos equipos A pesar de este cambio generacional De lo que están visualizando Es comenzar a pensar ya En el mundial del 2026 Darle un seguimiento a eso ¿Siente que ya se le está terminando? Que ya terminó Esta eliminatoria para ustedes también Hasta que no me digan a mí Que matemáticamente estamos fuera Entonces No voy a pensar así Lo que pasa es que Honduras y nosotros Estamos en una situación Que tendríamos que andar Todos los partidos Para tener una oportunidad No es imposible Básicamente Pero Dada las circunstancias Como se ha venido manejando La octagonal Y los equipos que están arriba Pues es un poco difícil Pero Por lo menos de parte de nosotros Hasta que no estemos fuera Matemáticamente Vamos a seguir luchando Pero Actualmente Como ya lo habían dicho Los compañeros Usted sorprendía El desempeño De la selección de Honduras El Salvador Desde 1993 Exactamente No logra ganar En tierra catrachas ¿El día de mañana Se puede revertir Esta estadística? Yo creo que sí Creo que cada Periodo que pasa Especialmente Cuando tú tienes Un periodo negativo De no ganar En un país Siempre se llega El día Que se tiene que completar Esperemos que mañana Sea para nosotros En el fútbol Nada está escrito Lo que sí te puedo decir Es que nosotros Necesitamos ganar Esa es la realidad Empatar Creo que no nos sirve mucho Ni a ellos Ni a nosotros El desempeño Pensar que lo vas a hacer En ocho meses Nos metimos A la octagonal Obviamente con el deseo Y el sueño De hacerlo Pero cuando ya Te vas enfrentando A los equipos Que están arriba De ti Que son Selecciones muy competitivas Con jugadores Jugando en el jugador Jugando en liga Estranjeras Importantes Entonces se vuelve Más difícil Y nos damos cuenta Donde estamos Pero creo que Nosotros en el Salvador Hemos dado Pasos importantes Hacia adelante Pero todavía Para nosotros Poder Más que todo Tener una fundación De lo realmente Que queremos hacer En el futuro Tenemos mucho trabajo Por delante Pero si hemos dado Pasos importantes Que creo que Más que todo A nuestro futbolista Le ha venido bien El cambio Más que todo De la forma Que queremos O tratamos De jugar Que es importante Tenerizando Profe Al margen de que Honduras todavía No ha ganado ¿Hay alguno Más futbolista De este grupo Que tiene el bolillo Que a usted Le llaman la atención? No sé No me gusta opinar De eso Yo lo vi en Copa de Oro Como te digo Uno como entrenador Como futbolista Que ha sido Admira a los jugadores Que son buenos Que tienen talento Y Honduras Tiene Para mí Bastante talento Nosotros Estuvimos en la En Guadalajara Vamos contra ellos Quedamos uno a uno En Guadalajara Y tienen jugadores jóvenes Que vienen para arriba También Entonces En lo personal No sé Qué ha pasado Con ellos Y no es Creo que Me lo sumino Me entiendo en eso Pero que si hay jugadores Que tienen Jugadores buenos Solo fíjate Algunos donde juegan En España En Francia Entonces No podemos engañarnos Tampoco Siento yo Que siguen teniendo Una camada de jugadores Muy interesantes Última pregunta El gráfico Profe Bueno hay dos situaciones Una En el caso de Narciso Orellana Y Eric Zabaleta Ya están al 100 Para el partido De mañana Y la otra es Sobre el caso De Marvin Monterrosa Y Cristian Martínez Son posibilidades Para estar Contra Canadá Si ellos dos Podrían ser posibilidades Depende de lo que pase Mañana Narciso ya está bien Erika Veremos hoy en la tarde En el entreno Pero creo que Por lo que yo sé Pues Me parece que Sí va a estar listo Muchas gracias 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 a ustedes